Estas son preguntas y respuestas bíblicas con John MacArthur, maestro bíblico y autor de la serie Comentarios MacArthur del Nuevo Testamento. Y a continuación tenemos la pregunta de hoy. Puedes imaginarte la tristeza de María Magdalena por la ejecución de su Señor, especialmente debido a que ella sabía que él era inocente. Es razonable que ella quería abrazar a su maestro cuando lo vio después de la resurrección. Pero en Juan 20, Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi padre. John, uno de nuestros oyentes, hace esta observación. Otros seguidores tuvieron contacto físico con Cristo después de su resurrección sin estorbo. ¿Qué motivó a Jesús a prohibirle a una de sus seguidoras más fieles el tocarlo? Esa es una buena pregunta. Y la respuesta realmente se encuentra en el idioma original. Cuando María Magdalena quiso tocar a Jesús, realmente ella indicó que quería agarrarse de él. El breve periodo de tiempo en el que él no estuvo, el periodo de su muerte, la había devastado. Esa es la razón por la que su tristeza era tan grande y el pensamiento de que él se volviera a ir, de que ella lo volviera perder, realmente era más de lo que ella podía soportar. Entonces, lo que ella estaba haciendo era agarrarse de él. No era un toque como el toque de Tomás, toca a mi costado, toca las heridas y ve que soy yo. Este era un deseo de agarrarse y aferrarse a Jesús que no iba a ser posible. Él iba a descender de regreso a su padre y en su lugar él enviaría al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo establecería residencia permanente en la vida de María Magdalena y en todo creyente desde ese tiempo. Así, nunca estamos separados de la presencia misma de Cristo, porque Él es el Espíritu de Cristo.